Vamos a bailar, el tema nos dice... La cumbia sabrosona Vamos a bailar la cumbia sabrosona Vámonos Ricky Este tema le vamos de chile limón y vinagre Chile limón y vinagre Aquel cabrón que esté cerca de una vieja Y no baile Mejor que se vaya A chingar la sabrosona Se llama la sabrosona Para Oscar de Tacubaya Sube la parejita Oye Que sabrosa Y la flor más bella Mejor conocida como la sabrosona Ella es azul y rosa Se quema la siente Y los hombres que... La cumbia sabrosona La cumbia sabrosona Oye que sabor Salsa Espectacular Espectacular Chicos chiquis Sección 7 San Juan de Agón Siempre con el gigante Porque sabes una cosa Se quema la siente Ya llegó Leo Celeste Sí señor Y su argentina son lidera Se quema la siente Y la sal y la sal y la sal y la sal y ven Tiene cara de que hoy no comió torta El chiquiña Alza para todos los bandos de los chiquiñas Vente pa' que bailes Para la amiga Dáviles Culhuac Alza para el famoso Chando Para proyecto sonidero y no chinguiñas Sabrosa Oye que sabrosa Organización Falcons San Juan de Aragón Para mi chamaco El famoso Roger La cumbia sabrosona Súbele para dejar Asá Para la fresa Infame Para la Venus Ay, ay, ay Asá para perdido Cóndor de Correa Hijo de Correa Súbele para dejar ¿Se acuerdan de hace un año Que le iban a dar en la madre un cabrón? Aquí está, eh Digo, por si le quieren poner En su mandarina Échale Asá para Laura y el Chiquis Sección 7 Asá la chingada Mi Roger Más orbes Pinche roperote Haz un favor bien, cabrón Si sienten que se mueve la cámara Es un puto que le dicen el Roger Vámonos a bailar Vente pa' que bailes Esta cumbia pa' que goces Esta cumbia que esta cumbia Ya llegó la crisis Báile la copa de los tambores No te arrime No te azore Que esta cumbia es bien sabrosa Échale, échale Alza para la chaparrita La cumbia sabrosona La cumbia sabrosona Que tú la goces La cumbia sabrosona Asá para Angela de la Huichapa Y los hermanos Rueda Asá para los super saiyajines De Veracruz Ya lo dijo mi madre Lo confirmó mi padre El que se ha agarrado la cámara Que vaya Aguanta Asá para el maillín de Guajisalza Asá para el bici Paulina Detencionada cena Para la chica dorada Para el famoso Astro Boy Chulo piano Que pinche el sabor Rámpelo 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 Asá para Luis y Paulina Para Estrella Para Cristóbal Desde Sedona Cien por ciento con honor Ay, ay, ay ¿Cómo se llama? Toda la banda perfumera de Manifiesto Santo Domingo Con Jogás Nelly Tassi Y Lupita La banda perfumera ¿Cómo se llama? La cumbia es 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 la